Bueno, ahí tenemos uno chequeándome que viene... Estamos aquí en la... en la Locus Parece que hubo un pequeño accidente Tenemos un pequeño accidente aquí en... en las cercanías del gigante Vamos a ver a estos muchachos Parece que tuvieron un pequeño percance Vamos a esperar a que venga aquel otro para acercarnos Accidente Sí, parece que aquellos carros envueltos Vamos a acercarnos más a ver qué pasa ¿Qué pasa, hermano? Está un poquito frío aquí el área de Hazel No, la luz, ella se pasó la luz porque la luz era para mí La luz estaba para mí, entonces yo pasé Y cuando estaba para mí, yo pasé y no cambió Ya yo estaba ya saliendo de la luz Y en qué dirección estáoldo, señor... Y yo iba en la derecha, yo iba para allá. Ok. No, 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 yo iba, yo iba a seguir, para abajo, yo iba a seguir y ella, y ella venía para acá, entiendo, yo iba así, y ella venía para acá. Primo, tú le estás haciendo señas, pero ella no te está viendo. Tú le estás haciendo señas por teléfono, pero ella no te está viendo por teléfono. Tú tienes que decirle a ella que va manejando este o este sur o norte. No, ya. ¿Tú ibas para abajo? Sí, para abajo. Ok, tú ibas entonces en dirección sur. En dirección sur. Sí. Ok. 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 Señoras, aquí en Pennsylvania. Pues ahí, primo, la ubicación es la calle corre, ¿tú me entiendes? Yo no me la sé. Ok. Cuando tú te montes en la calle, tú dices que dice 93 sur o norte. Ok. ¿Tú me entiendes? Para que tú tengas, por ejemplo, en un accidente. Ok. Señores, lo, 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 lo importante de uno... Ok, lo que quería decirles, señores, es que por ejemplo, yo lo sé porque yo fui a la escuela de manejo para camiones. I went to school for trucking to get my CDL and one of the rules that we need to follow as truck drivers is that we need to read every single sign on the highway, on our roads. Ok. Así que en caso de un accident En caso de un accident Si algo ocurre y se rompe Así que podemos direct los vehículos los personales porque en el teléfono no pueden ver en el teléfono no pueden ver donde estamos podemos solo hablar y con nosotros en el caso de que algo se rompe en la highway tenemos que poner el mar marco en la dirección que estamos viajando tenemos que saber si estamos viajando en el norte tenemos que saber que estamos viajando en el norte cada vez que llegamos a la highway tenemos que saber donde estamos viajando porque en caso de un accidente el accidente va a estar buscando y si es la vida en la situación they van a waste en la ciudad que no sabemos donde estamos donde estamos localizando pero hay algo que tenemos que tener en consideración hay algo que tenemos que tenemos que tener en cuenta que tenemos que que tenemos que tenemos la dirección donde estamos viajando porque este hombre como ustedes se este hombre estaba diciendo la mujer sobre el teléfono y estaba pointing pero no 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 this guy calling me his comeback because i'm recording here in public and now i got this officer telling me that that he need to answer questions when he's not come on guys it's just to be fair i'm not gonna post these guys uh just to be fair i'm not gonna i'm not gonna post these guys you know no man because you know see what i don't have a problem with them you know telling me but when they say start saying you know scumbag and all that stuff come on man it's not good i mean i'm just a guy with a video camera i get it but you know what's freedom of speeches man that's what you're all about like he could he could do that exactly but then you have a problem with me going to him i don't want there to be an escalation oh you see so now he got a freedom of speech but i don't have the right to go and record him if you wanted him to punch you in the mouth then i gotta investigate that but i don't want i want to avoid that from happening well you know you know what's gonna happen if he tried to punch me in my mouth then i would have to arrest him i don't want to have to deal with any of that especially in front of a child then that's why i'm doing this to educate people that i have that i have the right to record and then if they don't want to they they need to remain quiet or so that's that was the that was the moral of the story there i think you're good to go man all right man take care petruchy hey how you doing buddy take care man have a nice one stay warm hey man try pues sí muchachos aquí tenemos nosotros este policía y desafortunadamente el video se me cortó pero tuve una confrontación con estos oficiales porque me negaban el derecho de yo a advertirle a este señor que tenía que tuve este accidente con esta mujer aquí y lo estaba interrogando por teléfono y lo estuvieron interrogando por media hora chequea mi canal nadie nos tuvieron lamentablemente se me cortó el vídeo cuando estaba yo me dijeron que no 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 de esto tiene derecho ahora ellos me dijeron que que no hice ningún reporte policial pero porque te estaba interrogando esas interrogar cuando oye tú no puedes tú no puedes hablar con la policía porque ellos te tratan de incriminar ellos están de parte de la mujer allá está que el oficial no pero yo tengo todo derecho de grabar la 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 interrogación que se hizo aquí fue porque ellos no quieren que yo grave tu me entiendes pero ellos te están interrogando a ti nunca le hable a la policía nunca en youtube ¿En qué página? Se llama Noti Geno Fuero. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien. No hizo ningún reporte policial. Le falta información de ella. Están aquí, primo. Grávenme a aquel hombre, a la policía que está ahí. Se metió antes de la luz cambiada. Se metió antes de la luz cambiada. Se metió antes de la luz cambiada. Lo único que llevaba a los muchachitos. Le mandó a la mujer mierda. Sí, pero ella tiene la culpa. Mira, mira, mira. Ahí está inscribible, mira. Este es mi canal. ¿Dónde se llama? No tiene la libertad. ¿Es eso? Sí. Nosotros, muchachos, tenemos que cuidarnos con la policía aquí. Por eso yo estoy haciendo estos videos. ¿Me entiendes? Porque yo he abusado mucho por la policía. Y usted ve cómo ellos vienen donde mí. Me quieren agredir porque yo estoy grabando. Aunque está frío afuera, yo tengo que grabar. Porque mire, son abusos que hacen la policía contra nosotros. Bueno, papá. No, yo te voy a seguir atrás. Te voy a seguir atrás. Bueno, muchachos, cuídense. Entonces, muchachos, lo que estábamos teniendo aquí. Wow, está frío. Mis manos están frizadas. Estoy muy frío, chicos. Está frío aquí en Hazelton. Escuché ya. Arroz. ¡Suscríbete!